Atentados registrados al gremio periodístico en nuestro país en los últimos años pone al periodismo como una profesión de riesgo. El Estado mexicano está obligado en brindar las condiciones óptimas para el libre ejercicio de esta profesión y por consiguiente consolidar la libre expresión que en una democracia real es un ingrediente esencial y no parte de un discurso. Vivir la libertad de expresión nos permite un crecimiento significativo a través de un abanico de ideas, opiniones y propuestas. Quien está en el poder debe de tener la capacidad de escuchar y dar soluciones. Quien hace uso de un micrófono tiene la obligación de brindar información veraz y objetiva. El periodismo debe estar al servicio de la sociedad a través de la verdad, mas nunca debe ser usado para la difamación e intrigas. Soy Armando Cuenca, síganme a través de las redes sociales y ya lo sabes y de cualquier modo hay que pensar, bueno pues entonces pensemos en grande.